Porque estamos logrando cosas, más lento, de lo que nos hubiera gustado. La verdad, aquí nosotros íbamos como a otra velocidad, pero lo estamos logrando. Y claro, también partíamos de una ingenuidad. Viene a pensar, tú consigues cosas y el poder no se va a revolver. Nos va a decir, venga chavales, hasta adentro. Pues claro que se revuelven, pero que el poder se revuelva no significa que lo estemos haciendo mal, al revés. Creo que significa precisamente que estamos dando las teclas correctas para que se cambie nuestro país y nos van a venir cosas peores, pero nos toca estar fuertes y entendiendo que cada paso que logremos va a ser una respuesta. ¿Cómo no va a haber machirulos con lo que se está basando en feminismo? Se están revelando las políticas activas en materia de igualdad y por eso salen diciendo esas cosas, porque vamos ganando. Y a veces no tenemos la certeza o la conciencia de que vamos ganando. Y entonces viene la oposición a darnos leches y agachamos la cabeza como diciendo, joder, qué mal está esto. No, que es que se están revelando porque estamos aplicando políticas valientes, pero nos tenemos que alargar esos logros porque si no la melancolía es bastante fácil de caer en ella y es súper inútil. Así que es fundamental que no caigamos en la provocación del odio que solo genera desafección. Estamos haciendo políticas concretas, valientes, desde lo local, desde lo cercano. Y para eso es fundamental que nosotros nos pongamos como bandera el trabajo. Mientras ladran, nosotras cabalgamos. Mientras ladran, nosotras cabalgamos.